Música Bueno, pues vamos con el siguiente equipo que era el equipo naranja y el balanza de las 6 personas cuando va a jugar Manuel contra Endika y David Sánchez ¿Puedo? Sí, punto para Manuel A Internex, la señora del Tícer Laboratorio de Cienfía Estética que tiene el croce en la que trabaja en este caso ¿Puedo? ¿Sí, sí, 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 sí. ¿Sí? Y tercera. ¿Aquí vas todo? Sí. Buen otro día. Manuel Casanacinado. Y ahora los otros tres de este equipo. ¿Aquí vais a volver a hacer? ¿Cuándo está justo a veréis el dibujo con esa máscara? Vamos con ello. ¿Qué película es? Skyford, punto para Raúl, en la silva, ahí lo tenéis. Su personaje que se va aclarando cada vez más. Ahora ya sí. Doctor, no, punto para Raúl. Es cuando está jugando, sirve a Trens and Wolf, en la habitación, en la casa de Juan. Ahí ha seguido la distorsión y esta es la escena. ¿No? ¿Seguís jugando el dibujo? ¿Licencio de la verdad? Es cuando está jugando el dibujo con Raúl, en la final de este equipo. Ahí era la que hacéis los créditos. Felicidades la verdad. Espectre, punto para Raúl. Ahí vemos, es el fotograma en Austria. Y ahí tenéis, sabón, con los cadáveres de sus enemigos. ¿Qué hacen? ¿Nos vamos? No, nos quedamos. Siéntese ahí las manos de encima de las rodillas, vamos. Porque está esa bomba en el tren. Sí, punto para Raúl. ¿Quién es usted? Agente del servicio, secretario de Trens and Wolf. Vamos a ver ahora la escena con imagen. ¿Qué hacen? ¿Nos vamos? No, nos quedamos. Siéntese ahí las manos de encima de las rodillas, vamos. Porque está esa bomba en el tren. ¿Quién es usted? Agente del servicio, secretario de Trens and Wolf. Agente del servicio, secretario de Trens and Wolf. ¿Qué película es? ¿Qué tiene un apelito? No, sí mejor que los demás. Sí, entonces, la B queda 19, el Ica queda 22. Vamos a ver ahora la foto original de Solans, de Casino Royale. Y ahora vamos a jugar con Pedro y el otro David por el 20 y el 21. Gracias. 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 Gracias.